Y una reflexión en voz alta de lo que significa y representa la apuesta del Gobierno de España por la ciudad de Linares. Me van a permitir que, en primer lugar, ponga fundamentalmente en valor las dos últimas medidas que hemos conocido, vinculadas a los presupuestos generales del Estado y que vienen a poner, fundamentalmente encima de la mesa, la extraordinaria sensibilidad del Gobierno de España con la ciudad de Linares y, en consecuencia, con la provincia jiennense. En primer lugar, quiero poner en valor la inversión cercana a 45 millones de euros, 7.500 millones de pesetas, relativa concretamente a la vertebración territorial de la provincia jiennense a través de la A32. Ustedes saben que la autovía Bailén-Linares-Albacete, es decir, la conexión entre Andalucía y Castilla-La Mancha, ha sido una prioridad del Gobierno de España, ha sido una prioridad del presidente Rajoy y ha sido una prioridad del Ministerio de Fomento que dirige la ministra Ana Pastor. En ese sentido, quiero poner en valor que esa inversión, que vinculada a los presupuestos generales del Estado para el año que viene, alcance la cifra cercana a esos 45 millones de euros. Pero si ustedes suman en total lo que ha representado la inversión del Gobierno del Partido Popular a lo largo de la legislatura que ahora culmina, en diciembre los españoles iremos a votar elecciones legislativas y elecciones a corte generales, estamos hablando de 72,2 millones de euros, es decir, 12.000 millones de pesetas. Una inversión que el Partido Popular y el Gobierno de España siempre han priorizado en la provincia jiennense y en la que yo quiero incidir fundamentalmente en lo que representa la vertebración y la cohesión territorial de Jaén, de Andalucía, en el resto de comunidades autónomas. Obras como esta significan desarrollo económico, generación de empleo, cohesión y vertebración territorial, porque comunican a través de autovía lo que representan intereses y evidentemente la confluencia geográfica de dos comunidades autónomas como son Andalucía y Castilla-La Mancha. Al mismo tiempo hemos conseguido desterrar la idea del Partido Socialista. Saben ustedes que paralizaron esta obra. La única que paralizó Zapatero y el señor Blanco en el año 2010 afectó a la provincia de Jaén y el PSOE no movió ni un dedo frente a la parálisis de esta obra en la provincia jiennense. Y además los socialistas, como ustedes recordarán, no querían que la A32 fuera autovía. Quisieron convertirla en una carretera nacional, convencional, sin ser autovía como ahora sí lo ha hecho el Partido Popular a través de la A32. Saben ustedes que el tramo concretamente que se procede entre Linares e Ibros está prácticamente terminado y al mismo tiempo habrá un diseño de los tramos Úbeda-Torreperogil, Torreperogil-Villacarrillo, Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo. Además, igualmente se prevé la licitación en lo que significan los estudios de otros tramos de Villanueva del Arzobispo, Arroyo de los Jancos, Arroyo de los Jancos, Puente Génave y Puente Génave concretamente ya con el límite de la provincia. Es decir, una muestra más de la articulación y de la vertebración territorial apostando por la A32, el gobierno del Partido Popular, del presidente Rajoy por la provincia jiennense. Quiero igualmente ponerles de manifiesto que junto a esta extraordinaria medida que representa la A32, la vía que vertebra y cohesiona territorialmente Andalucía y Castilla-La Mancha, Bailén, Linares, Albacete, nos hemos encontrado también con una noticia más que pone encima de la mesa la apuesta del gobierno de España por esta ciudad. El 1,5% cultural vinculado al Ministerio de Fomento. Saben ustedes que el propio Partido Popular de Linares ya había puesto encima de la mesa la extraordinaria importancia de recuperar desde el punto de vista histórico y patrimonial las minas de los Lores. Nos hemos encontrado que el Ministerio de Fomento ha accedido concretamente a lo que significa esta inversión en Linares con un volumen presupuestario de 351.481 euros. Debo recordarle, lo digo para poner de manifiesto la importancia del 1,5% cultural que cubre el 73% del presupuesto que ha formulado el Ayuntamiento de Linares para la recuperación de la zona. O sea, tres de cada cuatro euros en lo que va a significar la inversión en las minas concretamente de los Lores tienen el sello del gobierno de España, tienen el sello del Ministerio de Fomento. En una apuesta más del gobierno de España por la consolidación, por la recuperación y por la puesta en valor de edificios emblemáticos mineros, concretamente en el ámbito de la ciudad de Linares. Pero quiero también ponerles en valor lo que significa la puesta en marcha de una política de gasto público que la ciudad de Linares ha tenido a lo largo concretamente de los últimos años de la mano del gobierno de España. Quiero en primer lugar darles un dato. El gobierno de España del Partido Popular se ha caracterizado por ayudar a los ayuntamientos, por ser un gobierno municipalista. Yo he tenido la oportunidad como alcalde de Jaén de tener que acudir en múltiples ocasiones al gobierno de España después de la ruina municipal que heredé de socialistas y de comunistas en la capital del Santo Reino. Una deuda de 500 millones de euros me dejaron socialistas y comunistas en la ciudad de Jaén. Una ciudad completamente arruinada. Sin embargo, peleé con el gobierno de España para conseguir diversas medidas que permitieran sacar adelante a la ciudad de Jaén. Una de ellas, y así se lo hice saber al paisano ministro jiennense de Hacienda y Administraciones Públicas Cristóbal Montoro, era seguir incrementando lo que se llama la PIE, la participación de ingresos del Estado. Es decir, aquel dinero que mensualmente transfiere el gobierno de España a todos y cada uno de los más de 8.000 ayuntamientos que conforman la geografía española en el mapa territorial de la administración local. Pues bien, solo quiero darles un dato que pone encima de la mesa el esfuerzo del gobierno de España, en este caso por seguir nutriendo y al mismo tiempo dotando de liquidez mensual al Ayuntamiento de Linares en la presente legislatura por parte del presidente Rajoy y del ministro Montoro. Miren, en el año 2011, último de Zapatero, el Ayuntamiento de Linares recibía al año 11.384.850,32 euros. En el año 2014, por darle el último dato actualizado, queda pendiente el último cuatrimestre de este año relativo al ejercicio presupuestario en vigor, el año 2015, el gobierno del presidente Rajoy, el gobierno de España dotó al Ayuntamiento de Linares de 12.970.703,73. Es decir, estamos hablando de 1,6 millones de euros más, 1,6 millones de euros más hacia la ciudad de Linares y hacia el Ayuntamiento en la variable técnica de la PIE, de la participación de ingresos del Estado. Más de 250 millones de pesetas al año que no percibían en la etapa socialista de Zapatero y que ahora sí perciben en la etapa de gobierno del presidente Rajoy del Partido Popular. Y quiero también hacerles una reflexión en voz alta en torno a la política de gasto público vinculada a pensiones en la ciudad de Linares. Porque me parece extraordinariamente importante poner en valor lo que significa la cantidad de recursos que se destina hacia nuestros mayores que merecidamente, evidentemente, han puesto todo el esfuerzo y todo el sacrificio de una vida para percibir esa pensión. Miren, en el año 2011, en Linares se estaban pagando en pensiones de jubilación 74.558.178,24 euros. En el año 2014, 82 millones de euros. Un incremento en tan solo tres años de 8 millones de euros. Un incremento de cerca de 1.500 millones de pesetas en tan solo tres años vinculado a la política de gasto público de pensiones, solo me refiero por jubilación. Después están las de incapacidad permanente, las de viudedad, las de orfandad y las de favor familiar. El gasto público total en las cinco modalidades de pensiones en la ciudad de Linares el año pasado alcanzó el volumen de 147 millones y medio de euros. Casi 25.000 millones de pesetas. 147 millones 545.433,98. Si ustedes suman lo que significa la participación de ingresos del Estado, las prestaciones vinculadas al Ministerio de Empleo y Seguridad Social relativas a prestaciones por desempleo, bien sea en el régimen general, bien sea en el régimen especial agrario y las cinco modalidades de pensión que les he descrito con anterioridad, se las he enumerado, el año pasado en la ciudad de Linares el gobierno de España distribuyó 178 millones de euros. Casi 30.000 millones de pesetas de gasto público entre ayuntamiento, prestaciones por desempleo y pensiones. Al margen, las inversiones que les acabo de comentar relativa tanto a la A32 como al 1,5% cultural. He querido poner en valor estos datos ahora que en mi condición de presidente del partido y ante la inminente pre-campaña y campaña de las elecciones generales, vamos a ir dando a conocer a lo largo y ancho de la provincia jiendense, pueblo a pueblo, municipio a municipio. Fundamentalmente para poner en valor lo que significa la apuesta del gobierno del Partido Popular, dar nuevamente el Linares, que un gobierno socialista congeló las pensiones. Un gobierno socialista hizo saltar por los aires el pacto de Tolero con esa congelación unilateral de las pensiones que nunca pactó, ni consultó, ni tampoco celebró reunión alguna con el Partido Popular. Y ahora ha sido el gobierno del presidente Rajoy el que ha garantizado por ley que las pensiones ya nunca más se congelarán en este país, en contra de lo que hizo el Partido Socialista que las congeló con el señor Zapatero en aquel triste pleno del año 2010 que anunciaba también la rebaja del 5% del sueldo a los funcionarios públicos en el ámbito de la administración pública española. Y ha sido un gobierno del Partido Popular el que ha reactivado y el que ha creído en la vertebración y en la cohesión territorial de esta autovía A32. Vamos a recordarle al Partido Socialista en pre-campaña y en campaña electoral que estaban en el Congreso de los Diputados y en el Senado aplaudiendo la paralización de la A32 que condenaba a la provincia jiennense a no estar vertebrada ni comunicada con Castilla-La Mancha y que además no querían esta autovía. Querían una carretera convencional que no comunicara a través de autovía tanto la provincia jiennense como también la provincia de Albacete en Suma, Andalucía y Castilla-La Mancha. Ahí tienen ustedes, como lo pueden contemplar, las obras en marcha. Cerca de 45 millones de euros sólo para los presupuestos generales del Estado del año que viene que van a significar una potencialidad de desarrollo económico, de generación de empleo, de infraestructuras y de mejora de dotación de comunicaciones entre las provincias y las comunidades autónomas que se encuentran afectadas. Y ahí tienen también una incidencia directa que ya los jiennenses perciben en su nómina la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas que el Gobierno de España ha adelantado su entrada en vigor, como ustedes saben, el 1 de julio. Una reforma que va a permitir dejar en la provincia jiennense en ahorro, por lo tanto en el bolsillo de los jiennenses, 50 millones de euros afectando a 293.000 contribuyentes, con una rebaja media de 242 euros por jiennense. En cuanto hemos podido salvar la economía de un país, teniendo en cuenta que nos las dejaron los socialistas al borde del rescate y de la intervención, inmediatamente este Gobierno ha puesto en marcha las reformas tributarias que han implicado bajada de impuestos. Pero primero teníamos que salvar al país. Había indudablemente que salvar a España, porque en julio del 2012, recuerden que la prima de riesgo superaba los 630 puntos básicos y España nos habían dejado los socialistas un país al borde del rescate y al borde de la intervención. Una vez que hemos salvado la economía de un país a través de esas reformas estructurales, ahora tenemos que ir, como lo estamos demostrando, a la economía de las personas mediante rebajas tributarias que consisten en devolver el esfuerzo. ¿Qué ha hecho la sociedad española durante estos años, que ha sido la verdadera protagonista de salvar a España del rescate y de la intervención? Ahora toca el momento de devolver ese esfuerzo al conjunto de las familias españolas, como lo estamos haciendo a través de la rebaja de impuestos fundamentalmente vinculada al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Quiero terminar, para ponerme a su disposición, con una última reflexión. El Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular y del presidente Rajoy, ha demostrado, con los datos que le he puesto encima de la mesa, lo que significa una sensibilidad especial con la provincia jiendense y con los datos que le acabo de mencionar, concretamente con la ciudad de Linares. Yo hoy aquí puedo hablar de lo que significa el desarrollo de la A32 o del 1,5% cultural o del gasto público en pensiones, pero desgraciadamente no puedo venir a hacer una valoración sobre las obras de la A312 Linares-Vead de Segura, simple y llanamente porque la Junta de Andalucía no las tiene en marcha, porque nunca ha creído, concretamente, en esa dotación de infraestructura viaria ni para Linares ni para el conjunto de la provincia jiendense. O yo no puedo venir hoy aquí a hablar de una rebaja de impuestos de la Junta de Andalucía, porque desgraciadamente la Junta de Andalucía, con Susana Díaz a la cabeza, lo único que hace es meter la mano en el bolsillo de los linarenses y de los jiendenses. Y me voy a referir a dos impuestos. Podría citarles muchos más. El impuesto sobre las bolsas de plástico. Ahora, cada vez que uno va y compra al supermercado, tiene que pasar por caja, porque a la Junta de Andalucía se le ha ocurrido poner un impuesto que versa y que se establece sobre las bolsas de plástico pagando el 0,05, que el año que viene será el 0,10. O, por ejemplo, a la Junta de Andalucía, con Susana Díaz a la cabeza, no se le ha ocurrido otra cosa que establecer un gravamen sobre un bien público esencial como es el agua, donde tenemos que hacer frente al pago de dos cánones impuestos por la Junta de Andalucía, un canon fijo y un canon variable. El canon fijo de un euro al mes, un euro al mes, y después el canon variable entre 0,20 y 0,60 en función del consumo por unidad familiar. Es decir, los socialistas siguen subiendo los impuestos. Los socialistas siguen metiendo la mano en el bolsillo de los linarenses y de los jiendenses, mientras que el Partido Popular pone encima de la mesa reformas tributarias que vinculan a una bajada del impuesto sobre la renta de las personas físicas que va a afectar a cerca de 300.000 jiendenses con una rebaja media de 242 euros. Termino con una última consideración. Cuando termine esta comparecencia informativa, mi compañera, la presidenta del Partido Popular de Linares y yo mismo nos vamos a reunir con el Comité Ejecutivo del Partido Popular. A nadie se le escapa que el próximo mes de diciembre habrá elecciones generales en España. Los españoles seremos llamados a las urnas para llevar a cabo la elección de nuestros representantes en las Cortes Generales, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. El Partido Popular de Linares es una pieza clave en el Partido Popular de Jaén. Estamos hablando de la segunda ciudad en el ámbito de la provincia jiendense. Y yo quiero poner en valor como presidente del Partido Popular de Jaén lo que significa mi gratitud por el esfuerzo y el trabajo que está realizando el Partido Popular de Linares. Quiero manifestar públicamente mi gratitud por lo que significa el trabajo que nuestra presidenta Ángela está realizando en la estructura local, con el grupo municipal, con su comité ejecutivo y con su junta directiva. Y quiero fundamentalmente poner también en valor que para nosotros Linares es una ciudad extraordinariamente importante, al igual que el resto de los 96 municipios, por lo que significa y representa una estructura del partido muy consolidada, con gente que se está dejando la piel por este proyecto político, en muchas ocasiones en circunstancias difíciles y adversas, pero que siempre están dando la cara por el Partido Popular en sus calles y en sus barrios, en esta ciudad minera y en el conjunto de la provincia jiendense. Por eso, para nosotros, el preparar ya las elecciones generales es clave. Porque está en juego el futuro de un país. Y porque queremos sensibilizar concretamente a los jiendenses y a los linarenses de lo que significa y representa la importancia trascendental que tienen las elecciones generales del próximo mes de diciembre. Que nadie se llame a engaño. Aquí solo caben dos opciones. O hay un gobierno del Partido Popular o hay un gobierno de la izquierda radical, como ya se ha demostrado a lo largo y ancho de la geografía española. El Partido Socialista va a pactar con Podemos y con la izquierda radical, con todo el mundo, para hacer un frente antipartido popular. Lo han hecho en ayuntamientos, lo han hecho en diputaciones, lo han hecho en comunidades autónomas. Y nosotros vamos a explicar al conjunto de la opinión pública linarense, jiendense, andaluza y española, que indudablemente aquí hay un proyecto de presente y de futuro. Hoy nadie podía pensar, a 7 de septiembre del 2015, si no lo dicen en diciembre del 2011, que España, de la mano del Partido Popular, iba a estar liderando el crecimiento económico y la generación de empleo en la zona euro, por encima de Francia y por encima de Alemania. Y hoy somos un país referente en lo que han significado reformas estructurales que permiten el crecimiento económico, elemento clave para la generación de empleo. Y eso lo ha hecho un gobierno del Partido Popular, que ha tenido que tomar medidas difíciles, sin duda, pero es que estaba en juego el presente y el futuro de España, porque el rescate y la intervención eran la receta de los socialistas. Y de ahí la ha sacado el Partido Popular. De ahí la ha sacado, con mucho esfuerzo, el presidente Rajoy. Y nosotros vamos a explicar, a lo largo y ancho de la provincia jiennense, todas las medidas que hemos puesto en marcha, fundamentalmente para garantizar el presente y el futuro, concretamente, de nuestra nación, de nuestro país, en suma de España, para que hoy España esté a la cabeza de la Unión Europea en crecimiento económico y en generación de empleo. Lo del Partido Socialista es muy curioso, porque a mí me gustaría que los socialistas me enseñen esas reclamaciones cuando gobernaba Zapatero. Digo que me las enseñen, lo mismo que la A32, lo mismo que la reivindicación para que el gobierno invierta en las minas de los Lores. Porque ya viene siendo muy curioso que el Partido Socialista, cuando gobierna, no reclama nada, ni plantea nada, pero cuando le toca a otro gobierno de distinto color, empiezan a surgir las distintas reclamaciones. Porque a mí me gustaría preguntarle si va a reclamarle a Susana Díaz la conexión por autovía entre las comarcas, concretamente, de Linares y la comarca de Segura. ¿Va a reclamar eso o no va a reclamar eso, concretamente, a Susana Díaz? Porque, claro, me da la impresión de que se está en una estrategia de confrontación permanente con el gobierno de España. Porque, yo le voy a decir una cosa, yo nunca vi al alcalde de Linares manifestarse y levantar la voz cuando se paralizó la A32 por Zapatero, Zarrías, Chávez y Paco Reyes, que, por cierto, era diputado nacional y estaba votando en el Congreso que no viniera la A32 a Linares. Allí, sentadito en el Congreso de los Diputados, aplaudiendo lo que significaba la paralización de la A32. Yo nunca vi, y eso es muy fácil de demostrar, hay un registro en las Cortes Generales, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. ¿Serían los socialistas tan amables de enseñarme los registros en las Cortes Generales de la petición al gobierno de España de que hubiera una inversión para la rehabilitación de las minas de los Lores? Que me los enseñen públicamente. Créame que yo antes de cada comparecencia informativa vengo con una carpeta de documentos porque soy senador y por lo tanto tengo acceso también al registro en las Cortes Generales de las iniciativas. Nunca la vi. O sea, no defienden la A32, que todos los linarenses sepan que si los socialistas hubiesen seguido gobernando, hoy no habría autovía. Porque querían una carretera convencional. Querían condenar a Linares y a la provincia jiennense a no tener autovía. Que sepan todos los linarenses que gobernando el Partido Socialista nunca se acordaron de las minas de los Lores. Nunca. De hecho, me quieren enseñar alguna inversión. Las minas de los Lores como rehabilitación del patrimonio cultural histórico es competencia del Estado, del Estado, de la Junta y de la Diputación. Repito, del Estado, de la Junta y de la Diputación. ¿Me quieren enseñar las inversiones que hicieron la Junta de Andalucía o la Diputación Provincial en las minas de los Lores? Y ahora, cuando se consigue la A32, cuando se consigue la inversión con el 1,5% cultural, es a partir de ese momento cuando surge una reivindicación que nunca se planteó a los gobiernos socialistas. Yo creo que, como aquel que dice, se les nota mucho. Se les nota mucho. Y, por lo tanto, como usted comprenderá, el proyecto concretamente de la A32, así como también el de las minas de los Lores, por mucho que les duela al Partido Socialista, y yo voy a venir muchas veces a Linares a recordárselo, ese tiene sello PP. Hay autovía en la provincia de Jaén y en Linares por un gobierno del Partido Popular. Hay inversión en las minas de los Lores por un gobierno del Partido Popular. Y si se trata de desviar la atención con algo que nunca reclamaron al gobierno socialista, desde luego, por mi parte y por la parte del Partido Popular de Linares, no lo van a conseguir. Porque vamos a seguir hablando de 72,2 millones de euros de inversión en la A32 y de 351.000 euros de inversión en las minas de los Lores. Y eso sí, eso sí, siempre quedará para la historia de esta ciudad que eso fueron inversiones del gobierno del Partido Popular. Sí, le voy a contestar yo. El torniquete que está estrangulando totalmente la posibilidad de que vengan nuevas empresas a implantarse ya en el Parque Industrial de Linares, que ya no se llama Santana, a los socialistas le han cambiado el nombre, parecía que les repelía, como si fueran insectos que picaban, ¿no? Y es que eso duele. El protagonista máximo ha sido el Partido Socialista que a lo largo de los últimos 20 años o ha ido vendiendo humo o al amparo de un plan de diversificación que fue una pantomima, un efecto llamada para empresas que venían a coger subvenciones se implantaron en ese parque empresarial. Una vez concluidos los plazos y después de ponerle la propia Junta de Andalucía ir cercenando las inversiones conveniadas con estas empresas, por ejemplo, sintetizando el ramar ferroviario Linares-Badollano, que era una infraestructura vital para el desarrollo de muchas empresas implantadas en ese polígono industrial, no se ha producido. La Junta de Andalucía ha sido la socia, aparte de más morosa, más incompetente, menos activa y más desidiosa de la historia de Linares. El máximo responsable de la situación industrial de Linares la tiene la Junta de Andalucía, porque luego vino, que no se le olvide, que aquí vinieron tres consejeros en el año 2011 a prometer, yo concretamente en aquella época yo era diputada autonómica, a mí está en diario de sesiones del Parlamento de Andalucía, el señor Vallejo, a la sazón consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la época, decían que iban a venir en torno a más de 29 millones de euros a esta ciudad, vinculado a 10, luego fueron 12, empresas que iban a generar más de 1.000 puestos de trabajo. Todo quedó en humo, como el plan de diversificación, como el plan de reindustrialización, como el plan Linares Futuros, porque Linares no ha merecido nunca el reconocimiento de verdad por parte de la Junta de Andalucía. Aquí había un pozo de trabajadores súper bien cualificados, si se me permite la expresión, que se ha despilfarrado, que no se ha utilizado y han jubilado a mucho talento, han jubilado mucho talento que tenía mucho que decir y no han dado la posibilidad a otro talento, que es un talento bien formado de nuestros jóvenes que se están marchando. Hace poco, recientemente, teníamos una noticia que era que Linares ya había bajado del número de 60.000 habitantes de forma extraoficial, porque extraoficial, sin duda, son muchísimos menos y todo esto se debe a las grandes mentiras que el Partido Socialista siempre ha venido a contarnos a Linares. Y luego también, claro, los polígonos industriales, me refiero concretamente a los jarales, solo tienen que darse una vuelta cómo están esos polígonos, cómo están nuestros empresarios totalmente abandonados, cómo han hecho unas infraestructuras que no responden al sentido común, cómo después le hicieron pagar unos impuestos adicionales, cómo los propios empresarios han recurrido todas esas obras por el gasto adicional que conllevaban, en definitiva. Si hay que saber lo que no hay que hacer para reindustrializar una ciudad como Linares es hacer lo que ha hecho el Partido Socialista en Linares. Y en otra vertiente le voy a explicar otras medidas, como el Parque Industrial de Santana es competencia de la Junta de Andalucía que allá por el año 95 lo compró por un euro, el Gobierno de España sí ha hecho una apuesta decidida por la reindustrialización de la Nacional Cuarta. Vincula más de 11 millones de euros para facilitar a empresas bien la contratación, la viabilidad, la ampliación de infraestructuras que por desgracia al ser pocas ya las empresas que han quedado en esa Nacional Cuarta pues se acogieron muy poquitas. El Gobierno de España está también apostando por la diversificación de las nuevas energías, concretamente la biomasa que puede traer para esta ciudad importantes cantidades económicas como de puestos de trabajo. El Partido Popular está trabajando de forma serena y de forma eficiente por intentar apostar por esta ciudad que está sumida en la peor de la desidia y en la peor de la incompetencia siempre de la mano del Partido Socialista. y durante tres años de sus amigos de Gobierno Izquierda Unida no podemos olvidar que hace tan solo tres años o sea, hace tan solo un año gobernaron tres años la Junta de Andalucía Izquierda Unida y el Partido Socialista. Ese matrimonio de conveniencia que da siempre pocos frutos. ¡Gracias!